El Intendente General de Policía de la SUAE dio a conocer que se cobró 12 dólares en la preventa y 15 dólares el día del evento, lo que se convirtió en un acto público y para esto se debe de contar con los permisos correspondientes, por lo tanto se procedió a la clausura. A través de redes sociales se convocan a este tipo de fiestas, en este caso en el Valle de Yunguilla, en una quinta, en donde había inclusive una preventa, se habían contratado cuatro buses, se hablaba en un principio, a la final fueron tres buses de una empresa interprovincial, se estaban concentrando desde las dos de la tarde en el Millennium Plaza. Conjuntamente con el comisario del Cantón Santa Isabel, fueron al lugar alrededor de las 14 horas 30 y constataron que ahí se encontraban 15 personas que adujeron ser los encargados de la música y un menor de 15 años. Yo me trasladé personalmente hasta el Valle de Yunguilla y coordinamos con la policía de tránsito y con el comisario de policía para evitar la salida de los buses por un lado y por otro lado verificar en qué condiciones, porque probablemente habían jóvenes que iban a llegar por sus propios medios, como así sucedió. Llegamos a eso de las dos y media de la tarde aproximadamente y con el comisario de Santa Isabel activamos el equipo de trabajo con la Policía Nacional, nos trasladamos a este lugar y encontramos alrededor de unos 10 o 12 jóvenes que indicaban ser ellos invitados como DJs, estaban con todos sus equipos, no se había instalado aún la fiesta, eso fue gracias a la información que pudimos actuar de manera temprana para evitar que luego lleguen los jóvenes y se dé alguna situación de riesgo. Entonces se les hizo retirar a los jóvenes que estaban ahí, entre ellos había un chico de 15 años que decía ser hermano de uno de los DJs y el organizador, bueno, a la final nunca llegó. El Intendente General de Policía de la SOAI hace un llamado a los padres de familia para que verifiquen a qué lugares acuden sus hijos y de igual manera que revisen sus diferentes redes sociales. Una vez más a los padres de familia, revisemos las cuentas de Facebook, las redes sociales, las cuentas de Twitter de nuestros hijos y constatemos a qué tipo de eventos están asistiendo. Nosotros estamos trabajando por la seguridad de ellos. Para Telediario Pablo Marín